Una manzana de 100 palos de guayaba se quemaron en su totalidad en el barrio San Pedro, causado por la manipulación de fuego, exactamente en la propiedad del señor Orlando Massis, quien lamenta la situación que le dejó graves daños materiales. Buenas tardes, mi nombre es Orlando Massis, soy el propietario de la finca donde fuimos afectados por el incendio que fue provocado por un bolo que se encuentra de los que pasan hacia el río. El peligro del incendio, la bodega que está llena de café y la plantación mía que fue provocada o que dañó. La plantación de guayaba que está más a la orilla de la ronda, como algunas 100 matas pudo haber provocado y lo que se quemó, una manzana de terreno, lo que se quemó y la plantación, como unas 100 matas que son las que están a la orilla. Bomberos, en colaboración del dueño de esta propiedad y trabajadores, sofocaron las llamas, lo que evitó que el fuego se propagara a más propiedades. Las pérdidas son incalculables a sabiendas que cada palo contenía hasta 50 guayabas, que ya estaban de corte, por lo que ahora empezará de cero con la siembra. Tiene que tener unas 50 guayabas, porque los postes no dio a más. Entonces eso fue por negligencia, borracho, dicen que fue crepeado. Sí, uno de esos bolitos que pasan al río, buscar a andar tomando, fue uno de los que le puso fuego. Ok, ¿y cuántas manzanas se quemaron? Como una manzana fue la quemada. ¿Es maleza solo? Es maleza, es lo que uno le llama la ronda. Entonces, don Orlando, ¿cuántas personas andaban con usted? Cinco. Cinco personas. Ocho. ¿Qué hay en la bodega del beneficio? Café. ¿Café? Sí. ¿De quién es propiedad ahí? De don José Blandón. Entonces, don Orlando Macís, ¿qué otro apellido tiene? Solo Macís. Buenas tardes. Bueno, aquí estamos dando el reporte del incidente que ha ocurrido en esta tarde. Recibimos una llamada a las 16.45, en el cual nos informaron que una propiedad estaba agarrando fuego, el cual acudimos rápidamente y en la propiedad de don Orlando Macís, que está ubicada del rastro 500 baras al este. Al llegar al lugar, pues las llamas sí eran bastante intensas, bastante altas, y procedimos a apagar el fuego en este camión Denny, el cual está en buen estado. El cual nos ha ayudado bastante. Y esta propiedad se quemó alrededor de una manzana de pasto. Esta propiedad es la finca de estas señores Macís. Y se originó por una persona desconocida, dicen una persona en estado de ebriedad, el cual le puso fuego al zacate y ahí se propagó, ya que el viento está bastante fuerte. Eso le ayudó a incrementarse las llamas. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Hemos acudido aquí con otros compañeros de la dirección de bomberos y la asociación de cévacos, y hemos podido terminar con el incendio. Gracias. 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 Gracias.